Lazo va a escribir un libro sobre sus logros. Sus logros. Y nosotros, como buenos periodistas, vamos a ayudarlo con algunos ratitos importantes que creemos no deben faltar. Porque ya saben lo que dicen. Dato mata relato. Así que nos vamos a tomar el trabajo de hacerle una cartita. Querido Lazo. Querido Lazo, querido Lazo, no. O sea, querido por Borrero, quizás, por María de Lourdes, pero el resto del país como que ya no lo quiere mucho. Pero bueno, igual. Si va usted a hacer un libro de sus logros, no olvide que logró que Ecuador tenga una tasa de desempleo de 3,5% y que los pobres en este país ya son el 38% de la población. Y aquí le resumo algunas cifras del Instituto Nacional ecuatoriano, que puede usted tener la amabilidad de incluirlas en su libro. Tiene en su lista una inflación anual de 2,23% y una población con empleo adecuado solo del 35%. Logró, señor Lazo, alzar a 450 el sueldo básico. Pero también deja una canasta básica familiar de 782,34 dólares. A 1,400 millones de dólares, señor Lazo, asciende el pago pendiente de pensiones jubilares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y también logra dejar una deuda de 235 millones por prestaciones de salud. Es indudable, señor presidente, que tiene que incluir en su libro de logros un sangriento capítulo de la violencia que tiene acorralado a Durán. Y en las sombras a su alcalde, hay que recordarlo, que ha sumido en el miedo a esmeraldas y que tiene en vilo a todo el país. Entonces, también les dejo unas cifritas de la violencia. Muertes violentas, alrededor de 5,000 en lo que va del año. Bastante. Y agárrese, señor presidente, 232 de esas muertes corresponden a niños menores de edad y adolescentes. Le dejamos desde la defensa estas cifras para que las tenga en cuenta tanto en su carta de despedida al estilo Estados Unidos que le va a dejar a Daniel Novoa como en su librito de logros. Atentamente y con cariño Los Defensores de la Defensa donde defendemos la verdad con periodismo.